¡Suscríbete al canal! ¿En qué partido ha votado? No, eso es un secreto. Vamos a seguir. Ya tuve problemas con las grabaciones porque resulta que no me... ¿En un día de votación diferente de cualquier otro? Hombre, yo personalmente era de los indecisos y digamos que esto me ha ayudado por lo menos a venir a votar. ¿La afluencia no es masiva? Lo normal es que no fuera tanta, pero por lo ocurrido pues es lógico. Habrá que votar todo el mundo para reivindicar todo esto. Estamos viendo a zonas afectadas que están hoy en votación. Estoy haciendo la afluencia como nunca, ¿no? Es que es la única manera que tenemos de expresarnos contra lo que ha pasado. Nos metieron en una guerra que no queríamos y mira lo que nos ha pasado. Yo estoy destrozada. Son las consecuencias de haber apoyado una guerra ilegal, inmoral e injusta. Igual de inmoral, ilegal e injusto que es esto que ha pasado aquí. A los vecinos y encima nos han estado engañando diciendo que ha sido ETA, que ha sido ETA. Eso es lo más doloroso también. Me comprometo a gobernar para todos, con humildad. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias. 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 Gracias.